¡Bien! Y hoy nos acompaña María Paz. ¿Cómo estás María Paz? Hola Raquel, ¿todo muy bien? Acá con un trabajo fácil para principiantes, una nena que está en la playa y la trabajé toda con espátula. ¡Lindísima! En una paleta tranquila, así que bueno, muy fácil. Bueno, lindísima entonces. ¿Vamos entonces? ¿Paso, paso? Vamos, vamos a trabajar. Vamos a comenzar con el fondo. Como verá ya tengo bastante avanzado esta parte, pero te voy a mostrar. Es tan simple como descargar blanco, abierto, desestructurado y mancharlo con un poco de azul, que puede ser azul ultramar o un azul pruncia. Y cada tanto, con una pizquita de ocre, vamos manchando este azul para llevarlo a un azul un poco más verdoso. De esta forma, descargás. Si es necesario, te ayudás con un poco de agua, con un rociador, como para que esto fluya y sea más fácil estirar con la espátula el acrílico. De la misma manera, vamos a hacer a la nena. Es realmente un trabajo fácil, no tiene demasiado secreto. Con acrílico blanco vamos a marcar el gorrito. Bien, voy con la espátula bien por el contorno. Lo dejo así como texturado. Y de un costado del gorro, voy a darle un poco más de color que del otro. Entonces, ese color lo que va a hacer es actuar como sombra. Como trabajé todo con blanco, voy a dejar una parte clarita y una parte más oscura. En este caso yo utilicé verde, que lo manché también con un poco de ocre y hasta con un poquito de siena natural. Y desde el borde hago descarguitas con la espátula del sector donde iría la luz, mucho menos. Y con el filo de la espátula marco la solapa del sombrero y hago como una especie de delineado, como para que no se pierda con el fondo, que es bastante claro. Limpio la espátula para continuar. Y voy a armar un poquito de la piel. También con blanco voy a marcar todo el brazo. Uno de los bracitos. Le voy a dar el tono piel con un poquito de siena natural. Quiere decir que a este blanco que estoy descargando con la espátula lo voy a comenzar a manchar con el siena natural. Apenas una pequeña carguita en la espátula. Se me fue un poquito de sombra, pero no importa porque luego la vamos a utilizar. Como les decía, con la punta de la espátula comenzamos a manchar todo el bracito y hago como movimientos, como pequeñas uves. Así, de esta manera el bracito queda bien gordote. Y así vamos completando este bracito. Mientras tanto voy a continuar con otro sector de la nena y mientras se seca, así después podemos marcar un poco más la sombra. Lo mismo voy a hacer con la cara, que apenas se ve asomando del sombrero. Descargo el blanco y con siena natural armo un color piel. Si es necesario, por ejemplo, en la cara no quiero que quede tanto el trabajo de espátula, puedo tomar un pincel pequeño y suavizar todo esto. Si no, si quiero que quede solo el trabajo de espátula lo dejo así. Trato de suavizarlo con la espátula y queda lindo también. De la misma manera voy a hacer el bracito que me falta con blanco marco todo el contorno y con siena natural voy a manchar este blanco para armar el color piel. El traje de baño vamos a hacerlo en blanco también. Básicamente todo es con fondo blanco también marcamos el contorno y lo voy a manchar en este caso yo lo hice también con verde y le hice un corazón en color rosa pero lo podés hacer en el color que más te guste y con un poco de verde desde el costadito vamos a empezar a marcar los rollitos o los pliegues de esta nena desde los dos costados hacia el centro medio curvaditos y con blanco termino de emparejar esto lo prolijo también le puedo hacer en la parte con el filo de la espátula y en verde en este caso que es el color que yo utilicé y es así sueltito ir manchando un poco el blanco como para darle a un toadito y para concretar le hice un corazón le pueden hacer un corazón y una flor o nada simplemente para darle un poquito más de color lo ideal sería que esto esté seco para que el color no se contamine con el verde pero voy a tratar de hacerlo ahí y ahora vamos a ir a la boquita la vamos a hacer medio de costadito le vamos a hacer con siena natural la naricita que asoma como de abajo del sombrero la voy a aclarar un poco y ahora me faltaría hacer los pelitos que los vamos a hacer con sombra y siena natural que van a cubrir parte de la cara y del cabello del brazo con el filo de la espátula hago tracitos cortos con un poco de movimiento si no sale con la espátula nos podemos ayudar con un pincel está permitido también para los que no se animan a utilizar un poco el pincel y bueno así queda terminada nuestra nena es muy fácil es realmente para principiantes y bueno espero que te animes y que nos mandes la foto gracias 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 por ver el video.